Este taller pretende ayudar a los padres en esta edad tan crucial para conocer las necesidades de sus hijos que disfruten de su crianza, respeten sus tiempos sin agobios. Mónica Córdoba, Teniente de Alcalde, Delegada de Igualdad y Asuntos Sociales del Ayuntamiento, desveló que participan más de medio centenar de familias del municipio y el taller se concentra en cada uno de los cuatro distritos de San Roque. La edil que estuvo acompañada por la Teniente de Alcalde de Educación, Belén Jiménez, señaló que la familia es la base y primer contexto socializador del niño, pero los niños no nacen programados y la paternidad no llega con manual de instrucciones. Se hace necesaria que las primeras y principales figuras familiares de cuidado muestren madurez y tranquilidad para llevar a cabo la importante tarea de educar a los más pequeños. En la que los padres y madres, bueno, pues trasladen esa positividad es un apoyo, es una forma de coeducar en esos primeros años y decir que son cuatro sesiones las que se van a realizar en las distintas guardes de una hora y media. Y bueno, en esta ocasión desde Servicios Sociales y del área de educación que dirige mi compañera Belén Jiménez, pues queremos empoderar a esa familia con este tipo de talleres. Creo que lo vamos a hacer de una manera positiva, muy importante, en el acercamiento a esos pequeños que, como he dicho, los primeros años son cruciales para los más pequeños y pequeñas y espero que los padres y las madres, pues estén contentos con este nuevo taller que queremos ofrecer desde el área de Servicios Sociales. Con este taller se pretende dotar a las familias de conocimientos y herramientas que les ayuden en la tarea de cuidar y educar a los niños. Todo ello de un modo práctico y divertido en un total de cuatro sesiones de una hora y media de duración que se llevarán a cabo en las dependencias de los centros de infantil en horario de mañana. Desde la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales apuesta por el empoderamiento de las capacidades de las familias sanroqueñas y con esta actividad se promociona el buen trato a los menores desde el acercamiento a un modelo positivo de la parentalidad en la educación.